Los vecinos del balneario La Paloma se movilizaron en las últimas horas en la ruta 15 y ruta 10. Enlentecieron el tránsito y reclamaron mayores medidas de seguridad para el balneario La Paloma como consecuencia de los últimos hurtos. Está muy difícil, muy complicado, no tenemos apoyo del Estado, entonces los ciudadanos hemos decidido ponernos de pie. Estamos enlenteciendo el tránsito, hablamos con la gente que espera, los coches, y todos han entendido perfectamente que es por seguridad que estamos reclamando lo nuestro, vivir en paz. La policía no da abasto y también hay que cambiar las leyes, obviamente, porque esto es un desbande y no te sirve que agarren a ladrones y si la justicia lo sueltan por otra puerta, ¿me entendés? Hace dos o tres meses ya estamos siendo asolados, que no respetan horario ni nada, así que bueno, estamos los vecinos en alerta porque no da para más.